Bueno, pues hoy Ponte en Forma se va al pabellón de Algeciras. Vamos a hablar con un sanroqueño, con Dani Abad. José Lagare ya está preparado y vamos a conocer algo muy interesante para ponernos en forma. Saben ustedes que hay una escuela, un colegio, Los Pinos, que es lo que es la profesionalidad del deporte. Vamos a hablar de todo ello, vamos a conocer un poquito a este sanroqueño y a ponernos en forma. Buenos días, hoy estamos en el pabellón Ciudad de Algeciras y vamos a entrevistar a un gran amigo y un gran docente en el mundo de la actividad física, que es el señor Dani Abad. Os voy a presentar y nos va a hablar un poquito de su currículum, a qué se dedica. Vamos a tocar también el tema del Tafal, que es una cosa bastante importante a nivel del campo de Gibraltar o a nivel de Andalucía, incluso España. Ya veremos por qué y sin más vamos a la entrevista. Buenos días, buenos días, amigo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, ya muy bien. Cuenten un poquito de su currículum bastante intenso, doctor de ciencia de la salud y el deporte, licenciado de actividad física, báster empresa, en fin, muy amplio. Sí. Si me haces la pregunta cuál es mi trayectoria, la verdad que sería una pregunta muy compleja, porque realmente no sabía definirme o definirte a qué me dedico. Es decir, ahora mismo soy profesor de un ciclo formativo de grado superior y del Instituto Andaluz del Deporte, pero paralelamente llevo una investigación en un centro de atención primaria, por tanto, no podría encasillarme concretamente en algo, ni tampoco a lo largo de la trayectoria mía personal, pues desde trabajar en temas de la gestión como en temas de actividades deportivas relacionadas con la salud, con el bienestar, gimnasio, fitness, incluso con niños pequeños, el abanico es amplio, no sabría qué decirte realmente, es una cuestión bastante compleja. ¿Cuántos años llevas dedicado a la docencia? ¿Dónde te formaste? Bueno, como tú sabes, provengo de, aunque mis padres son comerciantes, provengo de una familia de docentes, la mayoría son profesores de institutos y profesores universitarios, entonces tengo un cargo de cultivo importante dentro de mi ambiente familiar, eso unido a la pasión por el deporte, pues... Se ha juntado todo un poco y ha hecho este cóctel, ¿no? Este cóctel. Perdón, tenemos que decir que Daniela es de San Roque, para la gente que no te conozca, te formaste en el instituto... Sí, en lejos de Cadalso. Bueno, yo siempre pongo la mayor de mi, digamos, de mis méritos, digamos, de alguna manera no son míos, son de mi familia, es decir, yo soy el hijo de Antoñita, la que tiene una tienda en el casco antiguo de San Roque, por tanto, cuando yo digo esto, pues estoy viendo que cada uno, pues, hace una pequeña sonrisa, porque sé que es un recuerdo muy cariñoso hacia el futuro del mundo, entonces ese yo creo que para mí es el mayor pedigree que puedo tener, no obstante, pues bueno, pues los padres luchan para que los hijos prosperen y evidentemente, pues, voy a aprovechar esa oportunidad. Yo estudié la carrera de Ciencia de Actividad Física y el Deporte en Madrid, me quedé un año allí trabajando, porque me surge una oportunidad muy importante cuando, justo cuando termino, ya que hice las prácticas en un club de fútbol de primera división, de reconocido prestigio, bueno, prestigio de primera división ya de alto rendimiento, que es el Getafe Club de Fútbol. Hago las prácticas allí y el profesor mío, que entonces era el preparador físico del primer equipo, pues, decide, pues, contar con algunos de nosotros para llevar la escuela deportiva, para estar en los infantiles, en este caso, y de la preparación física y también, pues, como económicamente me tenía que sostener, también estuve trabajando en el Benjamín, quiero decir, que ya de la escuela deportiva, pues, ya sacaba un medio sueldo, más me inicié allí en el mundo del fitness, una cadena, una gran cadena que se llama Virgin Active, y una de las mejores de España, una de las mejores de España, estaba creciendo, en aquel entonces no era Virgin, era Sporta, después lo asumió Virgin, pero mantiene todavía la instalación y el personal, etc. Termina mi periodo en Madrid, por motivos personales, regreso a casa, además en casa, como en casa no se está en ningún lado, y, bueno, pues, empiezo con, al principio me costó, pero empiezo con la mentalidad de que por qué no puedo hacer aquí lo que puedo hacer en otro sitio, ¿no? Y, bueno, como todos los comienzos, todo es muy complicado, todo es muy, al principio me encuentro descolocado y a partir de ahí, pues, empiezo a llevar una trayectoria, pues, un poco variopintas. Desde mi primer trabajo importante o serio de responsabilidad fue de la gerencia de un club deportivo y, bueno, ahí empecé un poco a saborear o a sufrir lo que es el mundo laboral con las pequeñas... Sus pros y sus contras. Teniente, sí. Paralelamente hago un máster en gestión deportiva, en dirección de instalaciones de entidades deportivas en el Instituto Ándolo del Deporte en Málaga y me dedico muchos años a eso. ¿Y tenías claro desde el principio que te ibas a dedicar a la educación física o a la docencia? Realmente José Luis nunca ha tenido claro qué quiero hacer. Es decir, ni ahora mismo tampoco lo tengo. Es decir, me gusta tanto el deporte y soy tan inquieto que... Me gusta tocar varios palos, ¿no? Para saber... Y además me sitúo en varias posiciones que al principio me cuestan, pero voy adaptándome a las circunstancias, me voy preparando para lo que tengo que hacer y al final, pues, le saco todo el partido posible a lo que hago. El riesgo que tiene eso es que, bueno, pues, esto tiene tiempo limitado. Es decir, me meto en un programa y le saco todo el partido posible para que sea eficaz lo que hago y también para yo alimentarme de esa experiencia y busco otro reto, otro objetivo. Entonces, pues, bueno, pues, eso hace que sea siempre inconformista y nunca esté totalmente definido, como he dicho al principio. Sí, busco nuevos retos para que no te aburras. No te aburras, vale. Para que no me aburras. En el instituto, ¿tu profesor de Educación Física? Pues, Juan Carlos Galindo, recuerdo que me dio el último año de curso, que en aquel entonces era tercero debut, era el plan antiguo. Te lo digo por eso, porque Juan Carlos Galindo, digamos, ha sido uno de los referentes a nivel de corte en San Roque. Juan Carlos Galisto es maestro de maestros. Es más, cualquier duda que pueda tener o cualquier... Se puede consultar sin problema. Pues, pues, y seguimos haciéndolo. En el ciclo formativo tenemos una asignatura que es atletismo y a él le hemos consultado, tanto yo como coordinador, como el profesor que da la asignatura, pues siempre Juan Carlos nos tiende la mano para ponernos en contacto o darnos algún consejo. Esto es también lo bonito que tiene el mundo del deporte, que crean esos vínculos a la amistad que, bueno, que son poderosos y al final, pues, hacen que esto tenga sentido también un poco. Yo tengo que decir que ha sido... Juan Carlos Galindo fue también mi profesor y, aparte, durante varios años fue mi entrenador también en atletismo, y entonces le tengo una gran encima. Bueno, vamos a dejar un poquito tu lado un poquito más personal. El Colegio de los Pinos está considerado entre los 100 mejores centros de España. ¿Qué diferencia hay entre el Colegio de los Pinos y otros tipos de colegios? Bueno, esa consideración se criteria con varios aspectos, varios aspectos de calidad. Por un lado, los procesos internos que se llevan dentro, que son bastante rigurosos y exhaustivos, es decir, nosotros tenemos que pasar una serie de controles anualmente, siendo docente y dar clase, también tenemos que tener en cuenta todos los aspectos y son evaluados. y después, pues, la seriedad que ofrece todos los programas que oferta. Es decir, si te pongo en el caso de lo tradicional, que es el alumno que entra en tres años hasta que termina a los 17, pues te garantiza una gran formación, es decir, incluso por medio sacan títulos de inglés, B2, C1, etc., más después tienen unos resultados de aprobado 100% en selectividad. Es decir, que los que aprueban, que van aprobándolos todos, cuando terminan selectividad, que es un poco el punto donde hay comparaciones entre todos los sitios, pues el aprobado es el 100%. Entonces, eso, pues bueno, es una garantía a la hora de decir o de establecer que es un colegio de calidad. En el caso de la actividad física y el deporte, el ciclo formativo, pues, lo estás viendo, es decir, está consolidándose en el campo de Gibraltar y además, bueno, pues cada vez creciendo más e innovando. Eso parece, que parece que poquito a poco... Innovando. Sí, fíjate que ellos, digamos que el espíritu que tiene el colegio es de, bueno, también un poco ser diferente, innovar, ¿no? Y eso yo lo agradezco mucho porque constantemente estoy creando cosas nuevas o estamos creando cosas nuevas dentro del ciclo formativo, que no me ponen barrera. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo insertando dentro del ciclo formativo una asignatura que, bueno, la hemos adaptado a una clásica, que generalmente en otro ciclo formativo será en la pista, con materiales, bueno, el fítbol, pesa, etcétera, pero en una pista deportiva que tenga el instituto, pero nosotros lo concertamos en un gimnasio, en este caso, bueno, ahora estamos en el Sinergy, aquí en Algeciras, pues concertamos tres horas a la semana para que los alumnos pues se formen en el mundo del fitness, es decir, en un mundo, bueno, pues real. Y este año también hemos incorporado la asignatura de golf, es decir, en deportes con implementos hemos puesto un apartado, o sea, un contenido que es el golf, y hemos ido a la cañada durante dos meses. Es decir, son cosas que la vemos, la estudiamos, bueno, analizamos, vemos que es conveniente o es interesante y no me ponen barrera para decir, no lo hagas, no nos gusta, no, no. Al contrario, ¿no? Te favorecen, te abren las puertas de que puedas hacer... Eso, esa libertad pues también es muy valorada, ¿no? Por parte del ciclo formativo. El TAFAP, técnico superior en actividad físico-deportiva, lo impartís en el Colegio de los Pinos, háblanos un poquito qué es lo que es, para que los telespectadores si no saben lo que es, cuánto tiempo se imparte, el precio, las edades, un poquito de todo. Vale. El TAFAP es un ciclo de grados superiores en actividad física y animación deportiva, es decir, es un FP2 que, bueno, pues como los FP que existen, tanto de administrativo como de, bueno, de electricidad, de soldadura, etc., pues es una titulación que te capacita, pues, poder trabajar, ¿no? Es, dura dos años y... ¿Teórico práctico? Es teórico práctico, es casi toda la carga lectiva es práctica, es decir, si tenemos seis horas al día, que es por la mañana, o sea, desde ocho a dos y media, si tenemos seis horas porque me dio un recreo, las cuatro horas, hay una proporción de cuatro horas prácticas y dos teóricas, o sea, la preparación física es brutal, porque tienen que adaptarse... Es la gran diferencia, por ejemplo, a la carrera, ¿no? La carrera no tiene tanta práctica, ¿no? Exactamente, eso es. La carrera es un poco más teórica, un poco más enfocada dentro de, bueno, pues del trasfondo que tiene todo lo que se hace. Esto es más práctico, esto es más para salir del ciclo formativo y trabajar, es decir, es más al uso. Que, por cierto, la carrera, si yo no estoy mal informado, está la cosa que quieren poner aquí en el campo de libertad... Sí, sería muy interesante. Yo en una de las entrevistas que... Sería, digamos ya, el culmin del... El culmin del deporte aquí en el campo de Higaltar. Yo creo que nos falta solo eso, porque, bueno, pues si se establece aquí, pues habría muchos dos campos higaltareños que podrían, por imposibilidad de estudiar fuera, pues podrían hacerlo aquí. Y a nivel deportivo, pues habría un fomento de acciones como, por ejemplo, la investigación, que es un campo muy, muy interesante, que es que nos podemos aprovechar todo, porque no olvidemos nunca que toda la teoría o toda la práctica que se realiza viene apoyada por investigaciones, es decir, por un ensayo de rol, por la evidencia de que las cosas funcionan de una determinada forma. Entonces sería, digamos, la guinda que nos falta. También para darnos esa consistencia y seriedad al campo de Higaltar, ¿no? Yo hablo como campos higaltareños, como una sola población, digamos así, como metropolitana. Pero es verdad que nos falta, nos falta solamente en el deporte eso. Esa guinda. Esa guinda, sí. Más dos o tres equipos que estén al primer nivel. Sí, como en su momento el balonmano, ¿no? El baloncesto más barrio, el Ajecira. Eso es, que seamos sonado, que la repercusión sea a nivel autonómico nacional. Tenemos a nivel individual. Alvaro Quiroz, Pinedo, Issa la ha pulido. Te puedo nombrar. No me quiero dejar, no quiero nombrar, porque hay muchos, hay muchos. Pero es verdad que muchas veces es como he dicho, no hay que ser solo bueno, sino parecerlo. Y muchas veces los buenos equipos, son los equipos, los deportes punteros, son los que muchas veces son los que más llamativos y son los más conocidos, ¿no? Volviendo al tema del Tafat, hemos dicho duración dos años, teórico práctico, las edades. Se accede a partir de 18 años, con bachillerato, cuando termina bachillerato, con modalidad, o con una prueba de acceso a mayores de 18 años que se hace en el Instituto Mediterráneo en la línea. Este año hay una novedad importante, que es que los que tienen un ciclo formativo de grado medio o superior, puede ser de lo que sea, por ejemplo, de administrativo, como he dicho antes, de frío o calor, de lo que sea, de informática, pueden acceder directamente a cualquier ciclo formativo, y en este caso al de actividad física y deporte, que es el Tafat, sin ninguna prueba de acceso. Entonces eso les da una, digamos, otra vía interesante para poder cursarlo. Todos son adultos, que eso, bueno, pues eso estimula la enseñanza, porque ya casi pasa de la educación a la enseñanza. Y, bueno, los deportistas o los alumnos que están... Aquí tenemos una muestra. Sí. Tiene aquí... Aquí tenemos una muestra. Esto es una... ¿Cuántos años lleváis? Este es el quinto año. ¿El quinto año? Este es el quinto año. Este es el quinto año. Y cada vez, pues... Es más demandado. Es más demandado, efectivamente. Se conoce, ya se conoce, ya está consolidado en el campo de libertad, y, bueno, cada vez las aplastas se ocupan antes. Los alumnos que salen también entran a trabajar, ¿no? En diferentes sitios, ¿no? Tendría, imagino, convenio, ¿no? O, bueno, le abre un poquito más las puertas a gimnasio... Hay dos modalidades de estudiante, básicamente. Son los que quieren trabajar en el mundo de actividad física y el deporte justo después de finalizar, y después los que quieren seguir estudiando. Gran parte de los alumnos ven la posibilidad de que, bueno, pues quieren hacer el grado de actividad física y deporte, fisioterapia, enfermería, y les demandan una nota alta. Es decir, la nota, por ejemplo, yo el electrístico intento poner toda la información para que, bueno, pues para que estas explicaciones queden escritas. He puesto un ejemplo, una muestra, no puedo poner de todas las universidades, he puesto la Universidad de Cádiz, que es la nuestra, sobre la nota de corte de las asignaturas, de las carreras, perdón, o de los grados universitarios. Y, por ejemplo, fisioterapia, que es muy demandado, pues está en un 11,37 sobre 14, que eso es mucha nota. Eso es como sobre 10, un 9, aproximadamente. Entonces, pues los alumnos, hay muchos alumnos que se quedan en las puertas de eso y deciden hacer el ciclo formativo, el TASFAP, porque es verdad, cuando una persona es vocacional, generalmente su rendimiento académico aumenta. Aquí en el ciclo formativo hay unas medias de 8 o al arriba. Media, quiero decir... Una base muy buena también, ¿no? A nivel de, ya después, lo que vayan a seguir estudiando, tienen ahí una base ahí... Cumple los dos propósitos, tanto que llegan con la nota, como que después tienen una base formativa que les hace aprovechar más la carrera y también una madurez de dos años fuera del ámbito del instituto. Y entonces, pues bueno, ese es un público. Y después otro público, o sea, otro público, otro tipo de alumnos es los que quieren trabajar. Y en el trístico he puesto la foto de una alumna que está trabajando, que ahora mismo está trabajando, está trabajando en el Sinergin de aquí de Algeciras y, bueno, pues se cumple con la expectativa de que terminan de trabajar, terminan de hacer la práctica de trabajar. Ahora mismo en la piscina de San Roque hay un alumno en prácticas que se llama Frank y ya Iván Peña, que es el director de la instalación, pues me ha pedido, me ha expresado que está satisfecho con él y que cuenta con él para verano, para el campo, para su instalación y que, bueno, pues que... Vamos, a mí no me importa en absoluto, ya es su vida, cuando termine ya es libre de hacer lo que... Pero... Es un reconocimiento que tenéis también de decir, mire, bueno, hemos formado a X alumnos, están trabajando, estamos colaborando a que también los alumnos, pues bueno, entren en el mundo laboral y todo eso. Que ese es uno de los objetivos. Y después hay otro tercer objetivo que ya me marco yo personalmente con otro profesor que es el que da las actividades socioeconómicas, que es la del emprendimiento. Eso todavía lo tenemos, lo tenemos... Estamos empezando a caminar. Como tú sabes, yo te he invitado a las clases porque les he hecho que conozcan a personas emprendedoras que se crean su propio puesto de trabajo, su propio negocio, tienen una idea, la llaman a cabo, pues ese tipo de personas, tú sabes que soy un apasionado de las ideas, de las pasiones de cada uno, de las ideas de cada uno y los que arriesgan a hacerlo. Y tú eres un caso, Luis es otro y muchos más que he invitado, pues que quiero que emprende ese sentido dentro de los chavales. ¿Por qué? Porque al final puede que tenga que buscarse yo la vida por sí mismo y eso es muy costoso.